El Club de Cuevos, ¿por qué nace la idea de Cuervos? ¿Por qué Cuervos? ¿Por qué Nuevo Toledo? ¿Por qué la idea de...? O sea, entiendo perfecto que es la sociedad en la que vivimos, la familia rica, el pueblo pobre, ahorita la campaña de Chava, ¿no? Y todo eso, pero ¿por qué Cuervos? ¿Por qué...? O sea, ¿de dónde te inspiras? ¿Y cómo sale para darle ese toque que a todos nos encanta? Saber, identificarnos, reírnos... ¿Qué onda? ¿Dónde sale la inspiración? ¿Por qué...? ¿Qué onda? Bueno, fue de sobrevivencia. La idea era hacer un show de tele para Netflix que pueda... que se iba a poder ver en cualquier lugar del mundo. Entonces, lo primero era que un show sobre fútbol te permitía tener futbolistas argentinos, modelos colombianos, brasileños, todo el espectro de gente que viene a México a tratarla de armar. Eso era lo primero. Entonces, a todos nos gustaba una serie de fútbol. Lo segundo era que no teníamos lana. Entonces, iba a necesitar que los clubs me apoyen. Y ningún club me iba a apoyar si veía que se trataba de que los jugadores estaban haciendo orgías con putas y coca. Entonces, dijimos, para poder decir lo que se nos dé la gana, tiene que ser un club falso. Y para que sea un club falso, pues no puede existir la ciudad, porque si digo, son los cuervos de Monterrey, todos van a decir, pues güey, no existe. Y estás hablando de los rayados, porque están jugando en el estadio de los rayados. Entonces, se nos hizo que si hacíamos un estado falso y hacíamos un club de fútbol falso, iba a ser mucho más fácil que nos den apoyo a los clubs de fútbol y que digan, ¡Ah, huevo! Sí, el Cruz Azul puede jugar contra los cuervos. No hay pedo. No existe. Y eso funcionó mucho a nuestro favor. Entonces, una vez que tuvimos eso, el nombre original eran los escorpiones de Nuevo Toledo. Y de repente, cuando estaba buscando en dónde iban a entrenar, vi como a cuatro cuervitos. Y el de scouting tomó la foto y como que dije, güey, luego eligen los nombres de la forma más pendeja a los dueños. Y se me hace muy factible que el dueño diga, ¡Siempre hay cuervos en mi cancha de fútbol! ¡Es que se llamen los cuervos! Y dije, ahí hay más historia. Y la simbología de los cuervos que dicen, cría cuervos y se sacarán los ojos, creo que automáticamente le recuerdas a la gente ese dicho cuando tienes club de cuervos en el título. Entonces, dije, de eso se trata la historia, de cómo dos hermanos se sacan los ojos, y este papá tuvo a dos cuervos que se están sacando los ojos. Entonces, así es como empezó a amarrar todo. Y el nombre de Nuevo Toledo salió porque la mitad de los nombres mexicanos son nombres de España, donde les ponen Nuevo León, Nueva Madres. Y dije, ¿qué ciudad de España no existe en México? Toledo, Nuevo Toledo. ¿Quién es su madre? ¿Y ahí? ¿Quién sabe?